Hola Pepotes, bienvenidos una semana más a la maniobra de Fire Emblem Heroes Esta semana tenemos una de habilidades, por lo tanto no es muy complicada de sacar Esa es mi impresión por lo menos, porque las de habilidades como que las saco rápido Las de maestras son las que como que me costan un poco más Pero bueno, vamos a darle Y lo único en lo que puedo resumir esta maniobra por así decirlo es Atacar, alejarse y que estén juntos Es lo más que puedo decir, no más Bueno, empezamos con Ratatos, intentaré a partir de ahora decirme los nombres Me intentaré fijar aquí que para eso están Y lo dicho, atacar y alejarse Porque aquí dice que si están juntos como que ganan más Los que están al lado de Ape Birnir, no se como se pronuncia Como que ganan más ataque Y eso a Ratatos le va a venir súper bien Entonces lo vamos a poner aquí para que gane el bono Ratatos en el siguiente turno Y es decir que este primer turno lo tuve que hacer varias veces Porque no era capaz de encontrar el momento o la combinación de movimientos para que sobreviviesen Porque siempre se moría uno o siempre se moría el otro Pero no era capaz Bueno, ahora con este aumento de poder de Ratatos Nos podemos cargar perfectamente a este acorazado Y lo dicho, nos atacamos aquí y nos alejamos para la derecha Y para evitar que el mago verde ataque a Ape Birnir No se pronunciarlo, lo siento Le atacamos y alejamos Pero esta vez para alejarlo aquí al lado de Ratatos Y él es suficiente para tanquearse a este hombre ¿Veis? Es que los... Voy a decir los magos Los tomos son como muy... Al menos en esta maniobra, eh Son como muy peligrosos hacia... Hacia este personaje que está ahí Y aquí nada Eh... Atacamos al... Al arquero Bueno, si queréis decir alejar Pero vamos, aquí ya no es alejar Es simplemente ponerlo para que esté al lado de ella Y le de un bueno Porque Ratatos por sí misma Por lo menos, eh... Si tienen otra posición a... A este personaje Yo por lo menos no consigo que mate al último personaje Así que ya está Espero que os haya ayudado mucho la maniobra Y nos vemos la semana que viene, supongo Adiós pepotes Adiós